Hola que tal amigos, compañeros y compañeras, reciban una buena tarde. Tengo a mi cargo al poder darles como uno el procedimiento de lo que es la cocción del maíz. El maíz para que pueda llegar a ser un grano de nistamal, debemos de cocerlo. Pero para poder cocerlo debemos de poner dentro de un recipiente como este, pues agua, suficiente agua. Debemos de ponerle lo que es cal para que la cal pueda pelar el grano de nistamal. Cuando el maíz ya está cocido, ahorita el maíz está empezando a cocerse, tiene que pasar de este agua a tener un agua ya tiene que estar hirviendo. Cuando el maíz ya está cocido, pues el grano ya está pelado. Le llamamos pelado porque para eso necesitamos la cal. Cuando el grano ya está pelado, pues lo lavamos. Después de lavar, pues obviamente, pues entonces lo dejamos como que en remojo o descansando durante agua, pues por algunos 30 minutos o media hora, que es lo mismo, para poder llevarlo al molino. Pues porque si llevamos el nistamal al molino cuando está caliente, pues obviamente a veces sale entera la masa porque el maíz está caliente. Entonces, para que tenga una buena masa, una masa que esté fina, pues le damos como media hora de tiempo después de que ya haya salido del fruto para poder llevarlo al molino. Para poder obtener tortillas de maíz. Estas son algunas tortillas que fueron hechas a mano. Son de maíz. Pero si queremos tortillas en tortillera, debemos de hacer lo siguiente. Hacemos las bolitas con nuestras manos. Las ponemos a la prensa. Luego de ponerlas a la prensa, las apachamos normalmente, como les decimos, y las ponemos sobre la plancha. Hacemos lo siguiente con otra bolita. Hacemos las mismas bolitas. Las apachamos. Las ponemos sobre la plancha. Y pues esas ya son tortillas a prensa. Las que tenemos ahorita aquí son tortillas que fueron hechas a mano. Las que estamos haciendo ahorita son tortillas en tortillera. Pues como todos y todas sabemos, ¿verdad? De que si comemos cierta cantidad de comida, pues no nos va a llenar lo suficiente. No es como cuando comemos y comemos tortilla. Compañeras, ese fue el pequeño procedimiento que pude darles a conocer. Este es el maíz. De maíz pasa a ser nistamal. Ya en la oportunidad anterior pues pude explicarles de cómo podemos pasar de maíz a nistamal por medio de la cal. Para llegar a obtener una buena masa. Esta es mi masa. Y como resultado, pues estas son mis tortillas. Gracias.